Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la Galería Comercial Punto Sur, en la zona sur de Guadalajara. Hemos venido a hacer algunas compras y aprovechando también para mirar cómo está decorado para esta Navidad. Acá pusieron un pesebre con figuras tamaño real, ¿no? Bastante grandes. Obviamente el Niño de Dios lo ponen el 25 de diciembre. Bueno, ahora vamos a mostrarles un poquito más qué otras decoraciones han puesto para esta época navideña en este centro comercial. Un centro comercial bastante grande, bonito y con una gran variedad de negocios, como por ejemplo una tienda Max Store, entre otros. Pequeño parquecito para niños. Para niños un poquito más pequeños, ¿no? Pero Vale quiso divertirse un rato ahí. Muchísimas tiendas que definitivamente no conozco, pero al parecer por la elegancia se ve que venden ropas de marcas. Marcas que yo no conozco, como digo, pero que sí tienen bastante clientela, por lo que se ve. Algunos de las decoraciones navideñas que pusieron en el centro comercial y allá, PS.sur, el nombre de este lugar. Bueno, definitivamente es muy grande el centro comercial. Tiene mucho más de 200 locales comerciales de todo tipo. Creo que la mayoría son de ropa, ¿no? De cosas relacionadas con la moda. Y por supuesto otros de comida. Algunos de electrónicos, como el local del Magre Store. Y allá tienen un árbol de Navidad gigante. También otra decoración navideña que pusieron para estas fechas. Y este es el arbolito de Navidad que pusieron. Muy bonito. Obviamente un árbol artificial. De noche se debe ver muy bonito. Tiene muchísimas luces navideñas. LED. Obviamente la música que se escucha. Música relacionada con la época navideña. Y acá un sillón para que venga Santa Claus. Me imagino que en cierto horario los niños pueden venir a tomarse fotos con Santa Claus. Y acá un concepto raro, diferente, fuera de lo común. También pinta tu obra de arte. Y bueno, para que hagan una reservación. En este local uno puede pintar su propia obra de arte y luego se la lleva. Imagino que hay alguna persona que te va a guiar en el proceso. Pero si no tienes la habilidad no va a salir tan bonito como estas pinturas que se pueden ver aquí en las paredes. Bueno, hay una gran variedad de pinturas, ejemplos. Pero depende de la habilidad de uno que tan bonito salga la obra que vas a hacer. Concepto diferente, totalmente interesante. No tengo idea de los precios, pero me imagino que debe ser un poquito costoso. A ver si dice algún precio ahí. Tarifa por persona, premio y reservación. Lienzo más pintura, 420 pesos. Bastidor más lienzo más pintura, 700 pesos. Ya te lo llevarías el bastidor también para seguir pintando en tu casa. Y graffiti libre en el estudio, o sea en una de estas paredes, costaría 200 pesos por cada 30 minutos. Bueno, acá hay ejemplos de algunas de las personas que han venido a hacer sus obras en este lugar. Muy interesante el concepto. Esta no está tan buena esta obra, pero bueno, hay de todo. Nos encontramos ahora en el tercer piso de aquí de Punto Sur. En este lugar, en el tercer piso, tenemos una especie como de centro de diversiones para niños llamado Sky Park. donde por 299 pesos puede entrar un niño acompañado de un adulto y pueden jugar todo el día. Tienen muchas atracciones adentro para divertirse. Lo que no está incluido en ese precio son estos carritos que cuesta creo que 50 pesos por separado. Y también una trioleza que recorre toda la parte de arriba de este parque cerrado de diversiones. Eso también te lo cobran por separado. Pero todos los demás juegos que están allá están incluidos. Vale, ya está adentro jugando. Bueno, acá pueden ver la gran variedad de juegos que hay para los niños. Esto sería para los más pequeños. Allá hay unos toboganes, hay varios distintos, con distintas alturas. Y acá hay un área donde pueden saltar. Tienen bastante espacio para saltar los niños. Pueden pasar varias horas de diversión, aparte que hay muchísimos otros niños. Acá, vale, quiere venir para su cumpleaños también. Bueno, con la entrada también incluyen un agua para el niño, un agua de sabor para el adulto. Y también una pizza pequeña, una pizza de cuatro porciones pequeñas, pero suficiente para que coman dos personas. Por supuesto, pueden venir más adultos y más niños. Hay distintos combos, pero el combo más económico, digamos, es un adulto y un niño por 300 pesos. El adulto puede entrar y salir las veces que quiera. El niño se puede quedar aquí todo lo que quiera y una vez que sale ya no puede volver a entrar. Así que lo ideal es que se quede aquí a pasar varias horas disfrutando de los juegos y de jugar también con otros niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, gente, nos despedimos de este video aquí paseando por Punto Sur, un lugar muy bonito para venir a hacer compras de Navidad, para comprar también artículos electrónicos o también para que, por ejemplo, Valeria pueda venir a divertirse un rato con otros niños en ese como parque de diversiones cerrado que tienen acá en el tercer piso de este centro comercial. Les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos. Bye.